Mi nombre es Rita León, soy estudiante doctorado al igual que ustedes, estoy en segundo año y como bien dijo Germán, esta es su primera clase que tienen en el primer curso es este curso introductorio, introducción a la neurociencia se llama y la idea es que tengan como que, o sea, un background para los otros cursos que empiezan en el primer semestre esta clase, este curso, idealmente lo dan los alumnos, lo damos los alumnos de segundo año a los alumnos de primer esto es como la tradición que siempre, así que yo no soy profe, así que me perdonan yo sé que este tema no es el más bonito del mundo, pero bueno, aquí estamos en confianza entonces la clase la vamos a dividir en dos partes una primera parte, que hablaremos un poco sobre introducción al método científico y lo vamos a hacer a través de un ejemplo, de si puedo no la ciencia a curar el resfriado común y la segunda parte es ver ejemplos donde ha fallado el método científico de manera que, de poder constatar que el método científico es importante, es importante aplicarlo para estas investigaciones entonces vamos a ver fracasos en la ciencia la idea de esta clase es que la clase dure tres horas no va a pasar entonces empecemos definiendo el método científico según Ballesteros y García en el 95 es bueno, una de las tantas definiciones del método científico se plantea que es el método de investigación usado principalmente en la producción del conocimiento en las ciencias se refiere a la forma de llevar a cabo una acción de manera estructurada y es un conjunto de reglas que permite seguir un procedimiento ordenado para alcanzar una meta ¿por qué está marcado en el proyecto estructural y procedimiento ordenado? porque eso es uno de los pilares del método científico llevar a hacer ciencia de una manera ordenada, de una manera estructurada siguiendo determinados pasos y es importante porque si falla alguno de esos pasos puede fallar toda la investigación que eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase de manera general el método científico consta de cinco etapas pueden haber más, menos pero de manera a grandes rasgos estas son las etapas la primera etapa es la etapa de observación uno hace una observación en mail o sea, tiene preguntas tiene curiosidades que surgen a través de la observación entonces una vez que tenemos esa observación y nos surge una pregunta lo primero que hacemos es buscar información ¿por qué es importante buscar información? bueno, porque la pregunta que nos hacemos ya puede tener una respuesta de manera que no tiene sentido seguir por el camino o sea, seguir abundando en esa pregunta si la idea es crear una pregunta original hacer una investigación original es importante buscar información al respecto ver qué se sabe ¿no? entonces después que tengamos esa pregunta y que busquemos información que de alguna manera sea novedosa o se sepa poco entonces pasamos a a formular una hipótesis que la hipótesis no es más que una respuesta provisional que debe ser comprobada o sea, es una respuesta que uno tiene a esa pregunta que se formuló y es una manera de plantear esa pregunta con una posible respuesta después de tener formulada la hipótesis pasamos a comprobar la hipótesis que la hipótesis la comprobamos mediante experimentos mediante un modelo experimental y esto lo vamos a ver más adelante y en esta parte experimental se planifica la investigación y se utilizan instrumentos de medidas para obtener datos precisos y comprobables eso es algo importante la palabra comprobable ya que como veremos más adelante una de las características de que tiene que tener una hipótesis es que sea comprobable después de tener ya los resultados y todos los datos de nuestra investigación entonces pasamos a sacar una conclusión estos datos confirman nuestra hipótesis ¿no? bueno entonces tenemos que ir atrás al proceso replantearnos la hipótesis o replantearnos la pregunta en el caso que sí confirman nuestra hipótesis entonces seguimos adelante en el proceso con la divulgación de la información o con la realización de nuevos experimentos que avalen nuestra hipótesis ¿ok? entonces empezando por la hipótesis hipótesis no es más que la explicación propuesta a un grupo de observaciones y hay dos características que tiene que cumplir la primera es ser comprobable o sea que es posible examinar a través de observaciones y que sea refutable que es potencialmente que se pueda probar que potencialmente va a ser comprobada como falso esos dos elementos son importantes para son elementos que tienen que cumplir con una hipótesis y es algo que hay que tener en cuenta ¿de dónde surge la hipótesis? bueno de la imaginación de la intuición de la lógica de la experiencia todos estos elementos que nosotros recibimos a través de nuestro desarrollo bien científico bien no son los que aportan al desarrollo de la pregunta y a la formulación de la hipótesis entonces existen varios tipos de hipótesis pero hay dos tipos de razonamientos fundamentales el primer razonamiento es el razonamiento inductivo que consiste en combinar una serie de observaciones específicas en una generalización para crear una hipótesis y aquí en rojito vemos un ejemplo tenemos varias observaciones María fue a clases y se refrió Pedro fue a clases y se refrió José fue a clases y se refrió con estas observaciones entonces hacemos una hipótesis ir a clases causa el refrio con este tipo de razonamiento hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque generalmente la generalización que hacemos al plantear una hipótesis es mucho mayor que las observaciones que tenemos entonces puede no ser concluyente ¿se entiende? el otro tipo de razonamiento relacionado con hipótesis es razonamiento deductivo que implica usar un principio general para predecir una observación una observación esperada está relacionada con un proceso de causa y efecto generalmente se plantea de la forma sí entonces vamos a ver un ejemplo como había dicho al principio de la clase vamos a hacer el ejemplo de un conrefriado y lo vamos a ver a toda la clase entonces digamos que el planteamiento es consumir vitamina C reduce el riesgo de tener refrío entonces ¿cuál sería la predicción? si la vitamina C disminuye el riesgo de atrapar un refrío entonces las personas que toman suplementos de vitamina C experimentarán menos menos refrío ¿no? ¿entienden la diferencia del planteamiento? hay una causa con el sí que viene después con un efecto que se vendría después del D de entonces entonces una vez hecha la predicción lo que habíamos visto con el esquema inicial era bueno hacer test de predicción hacer experimentos para comparar estas el número de refriados teniendo en cuenta la hipótesis en este sentido entonces podemos podemos ver si las personas que toman vitamina C tienen menos refriados que las personas que no lo toman entonces ¿qué se concluye? que nuestra hipótesis es cierta no se rechaza la hipótesis y pueden seguir dos caminos hacer experimentos adicionales o hacer considerado una hipótesis alternativa ¿ok? por el otro lado si la hipótesis se o sea si el experimento nos dice que no importa si toman vitamina C o no si las personas que tienen refriados tienen la misma frecuencia de refriados que las personas que no toman vitamina C entonces la hipótesis sería falsa lo cual nos llevaría a conseguir una hipótesis alternativa en cuanto a la evaluación de la hipótesis habíamos visto que la forma más eficaz y la forma más poderosa de probar una hipótesis era con experimentos científicos y bueno y hay muchísimos experimentos como el caso que acuerdan que el refriado está producido por un virus ahora el método experimental como habíamos visto es la forma correcta y más poderosa de evaluar el método científico y los experimentos están diseñados para recolectar datos o información para aprobar hipótesis específicas entonces primero teniendo la hipótesis es que nosotros diseñamos nuestro experimento este método experimental tiene en cuenta muchas cosas una de las cosas que tiene en cuenta son las variables que son los factores que pueden cambiar de valor bajo diferentes condiciones están las variables independientes están las variables dependientes las independientes se identifican como la causa o antecedente del fenómeno científico que uno quiera estudiar que uno se plantea en la hipótesis como la causa y las dependientes se consideran el efecto resultado que se intenta investigar sería el efecto otra cosa a tener en cuenta en los métodos experimentales es el establecimiento de los grupos un grupo experimental que es donde se encuentran los sujetos después de tratamiento y un grupo control que son los sujetos que están bajo las mismas condiciones las mismas variables las otras variables son iguales pero la variable de interés es la que se diferencia entre un grupo y otro un ejemplo digamos que vamos a hacer una experimentación animal la experimentación consiste en excluir la arteria carótida de las ratas para provocar un evento isquémico tenemos el grupo experimental que son los animales donde provocamos la isquemia le hacemos la cirugía le hacemos una insicción a nivel del cuello lo cubrimos en las carótidas pero está al otro lado el grupo control también conocido como el grupo sham donde le hacemos el mismo procedimiento pero no lo cubrimos en las carótidas entonces ahí vemos como solamente el efecto de la oposición de las carótidas ¿está bien? y una cosa bien importante es la asignación la asignación aleatoria de los sujetos cada uno de estos grupos ya que es una manera efectiva o sea es una manera efectiva de garantizar que no hay que todos que los dos grupos tengan la misma la misma chance o sea todos los sujetos tengan la misma oportunidad de pertenecer a cada uno ¿sí? partir de un de un criterio propio del investigador o sea que no poner a un animal por ejemplo en un grupo no sé para probar un medicamento con un tipo de animal una cepa de ratona que sea más susceptible a ese medicamento eso no es lo ideal lo ideal es de asignar de manera aleatoria y para esto hay muchos programas estadísticos que lo hacen sin ningún problema entonces seguimos con el experimento de resfriado común en este caso vamos a probar si el té de chinasea es eficiente en el alivio de los síntomas de resfriado entonces el hipótesis F bebe el té de chinasea alivia los síntomas de resfriado tenemos el grupo control y el grupo experimental en ambos grupos tienen síntomas de resfriado en ambos grupos tienen tratamiento clínico pero en un grupo el grupo control recibe placebo y el grupo experimental recibe el té entonces se valúa en ambos casos la eficacia del tratamiento para aliviar los síntomas de resfriado y se ve que el grupo experimental es más efectivo que las personas que el grupo que no toman el té entonces esto es un ejemplo más de la importancia de realizar del método experimental como uno puede comprobar nuestras hipótesis ahora cuando se trabaja con personas el sesgo es un elemento importante entonces la idea es minimizar el sesgo lo más posible para esto existen dos tipos de experimentos el experimento ciego que es donde el sujeto no sabe a qué grupo pertenece ni sabe qué tipo de tratamiento está tomando como dice no tiene conocimiento de la hipótesis experimental o sea no sabe si pertenece al grupo control o al grupo experimental ni sabe mucho de lo que se trata el estudio y esto es importante porque minimiza los efectos de sesgo por otro lado están los experimentos doble ciegos que son los experimentos ideales ¿por qué? porque no solo el sujeto no sabe a qué grupo pertenece pero tampoco el técnico que aplica el medicamento que realiza la medición o que realiza la prueba tampoco sabe a qué grupo le está haciendo el experimento y además no tiene instrucciones específicas diferenciadas entre los participantes no tiene tratamiento diferenciado y no hace una colusión de datos diferenciada de manera que esto es lo ideal ahora en caso de trabajo con animales de laboratorio generalmente o sea el sujeto no se ceja porque son animales de laboratorio pero lo ideal es que el experimentador o sea utilice un técnico que no tenga conocimiento de los de los grupos experimentales para así hacer el experimento lo más fiel posible porque aunque uno no lo quiera es inevitable o sea tener sesgo si tú sabes que un grupo estás trabajando tú dices bueno mi grupo controla no sé tiene que tener más muertes celulares entonces vamos a contar diferente disculpen si mis ejemplos son más biológicos pero bueno yo soy de formación de química y son los otros de esta manera el gol estándar para la experimentación son los experimentos doble cierre ya lo habíamos visto que estén controlados con placebo y que además la asignación de grupo sea aleatoria ahora en el caso de que no pueden trabajar con manos ya que sea poco ético o peligroso existen los modelos que los modelos no es más que una una reducción de los fenómenos de la calidad pero esta reducción de alguna manera me permite explicar o me permite hacer un acercamiento fenómeno están los modelos in vitro están los modelos in vivo son los modelos animales y están los modelos in silico que son más bien los modelos computacionales no existe el modelo o sea no hay un solo modelo que explique todo en dependencia de la hipótesis que uno tenga en dependencia del modelo experimental entonces es el modelo que uno va a aplicar sería ideal probar tu hipótesis en diferentes modelos pero bueno quiero que sepan que no existe un modelo para explicarlo todo depende de la hipótesis experimental de la hipótesis que uno tenga el tipo de experimento y una vez desarrollada la hipótesis y desarrollada el modelo experimental ahí yo tengo que tener en cuenta entonces que modelo utilizar que más que modelo es el que da una mejor respuesta a mi pregunta por otro lado en el caso en el caso de trabajar cuando trabajamos con un man por ejemplo y hacemos tenemos una investigación que es imposible que es imposible realizar por sus problemas éticos por ejemplo y el resultado no sea viable de obtenerlos en animales como modelos en computacional etcétera podemos utilizar la correlación para probar la hipótesis que a partir con los datos existentes uno ve si existe correlación entre las variables otro ejemplo la hipótesis podría ser el estrés hace que las personas sean más susceptibles a mostrar el refriado con esa hipótesis uno no puede someter a las personas a estrés o sea en principio no debería porque no es ético entonces uno quiere como la hipótesis es esta entonces tiene en base para ver correlación entre variables de estrés y variables de resfriado entonces al hacer la correlación se ve que el número de resfriados aumenta a medida que aumentan los niveles de estrés donde las personas con mayor nivel de estrés aumentan la probabilidad de tener el virus pero hay que tener cuidado porque la correlación no necesariamente implica causa ¿qué puede pasar? bueno la correlación se puede ver a otras cosas por ejemplo los mismos los mismos factores que causan estrés pueden ser los mismos factores que causan la alta frecuencia de resfriado por eso hay que tener en cuenta el factor de correlación que no siempre implica causa ahora las estadísticas las estadísticas es parte fundamental de los experimentos y la experimentación en la ciencia ya que generalmente se utiliza para evaluar y comparar los datos entonces generalmente uno estudia una población entera uno estudia una muestra de esta población y la manera de uno extender los resultados de esta muestra a la población es mediante las pruebas estadísticas y por otro lado está lo que es estadísticamente significativo que nos dicen que los resultados de las diferencias de los grupos se deben realmente al tratamiento y no a un error en la experimentación es importante súper importante lo estadísticamente significativo porque es lo que realmente nos dice si hay diferencias entre nuestros grupos de experimentación otro factor a tener en cuenta en el diseño del método experimental es el tamaño de la muestra ya que influye muchísimo en la significación estadística y le vamos a ver en uno de los ejemplos en la segunda parte de la clase ya que un menor número de muestras el número de sujetos o el número de muestras puede influir negativamente o positiva depende de la hipótesis en nuestra hipótesis ya que puede dar por falsa una hipótesis que es cierta o viceversa ahora en cuanto a la evaluación de la información científica una vez que establecida la observación ella la pregunta ella la hipótesis se diseñó el modelo experimental se hicieron los experimentos se sacó la compulsión etcétera todo perfecto ¿cuál es el siguiente paso? divulgar los resultados la forma ideal de divulgar los resultados científicos son las revistas profesionales que es lo que se considera como fuente primaria el proceso es más o menos así uno envía un manuscrito a la revista empieza el proceso de revisión por pares y pueden pasar dos cosas te la rechazan o te la revisan te mandan sugerencias te dicen que está aceptada con más reglas con sugerencias te la devuelven tú la uno la arregla la modifica la devuelve y se publica finalmente esa es la información primaria la fuente primaria pero después de eso esa información primaria ese artículo esos resultados en dependencia del impacto que tengan para la sociedad o impacto económico pueden pasar a fuentes secundarias como noticias como internet como anuncios y con la fuente secundaria con la fuente secundaria hay que tener cuidado primero porque las fuentes secundarias pueden estar obviando información crítica o pueden estar informando correctamente información crítica además que puede ser clave para entender el experimento o puede ser clave en el impacto que tenga entonces pueden estar obviando o dar información incorrecta que eso ha pasado millones de veces o aparecer no sé anuncios sensacionalistas como que se descubrió la cura del Alzheimer del cáncer del Parkinson no sé por otro lado hay que considerar la fuente de los informes de los medios de comunicación ¿por qué? porque generalmente las personas que hacen estos reportes no tienen mucha idea sobre el impacto de las revistas científicas y este tipo de cosas y puede que tomen una información que puede parecer muy sensacionalista muy de último momento pero que no tenga una base científica sólida o que no haya pasado por un proceso sólido de revisión por pares etc. otro elemento es que los medios de comunicación generalmente solo destacan aquí hay historias científicas que parecen notables eso también es como un clásico generalmente los medios divulgan lo que parece notable para la sociedad lo que parece notable para un determinado sector por ejemplo y lo otro que es más probable que reporte un resultado positivo que negativo esto no siempre es así pero igual pasa conclusión en esta primera parte primero que la hipótesis y las hipótesis necesitan ser comprobables y refutables que la mejor manera de valorar la hipótesis es usando el método experimental que idealmente los experimentos se deben hacer ciego o doble ciega lo habíamos visto el bolestándar que la única manera de conocer si hay diferencias reales entre los grupos experimentales es utilizar pruebas estadísticas que nos dicen lo que es estadísticamente significativo y finalmente que el medio adecuado para educar los resultados científicos son las revistas profesionales como fuentes primarias no así las fuentes secundarias como el internet como las revistas etc de la gente que no se puede y lo que lo que sea Gracias. 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 Santiago. ¿Y tu nombre? Gonzalo. 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 Bueno, soy psicólogo, trabajo acá en el laboratorio Eugenio. ¿Y ahora estoy acá? Mi nombre es Daniela, también soy guía escritora. ¿Qué es la runa de Dani? Sí. Yo soy Alexandra y vengo de la Chile. Y también soy notígico. Yo soy Vicente y soy licenciado en filosofía. Estoy trabajando en la labor de Tomás de Sandón. Bueno, te negocié un día. Hola. Bueno, soy bioquímica, igual. Vengo de Cuba. E hice un máster allá en Neurociencia. Y estoy trabajando aquí en el laboratorio de la profesora Alejandra Pérez. Allá en Casa Central. En el laboratorio de la Facultad de Biología. Pueden salir, muévanse.